Mario Herrera, tenemos que volver al tema de la cárcel de las parras, pero es que estamos viendo algo que ya está resultando obvio, más al inicio de la programación de hoy, de la quinta pata por así decirlo, aunque son cortes que grabamos, estábamos hablando del tema del tuit de Margarita Sedeño, y ahí sí es verdad que me pareció súper extraño y hasta podía ser un acto quizás de traición contra Lisandro Macarrulla, porque no me hace sentido que precisamente Margarita Sedeño, que se llevaba muy bien, o que se lleva muy bien, que yo sepa, hasta ahora no hay problema con el señor Lisandro Macarrulla, esté publicando, esté aireando el tema de las parras cuando sabemos que si hay una persona perjudicada es precisamente Lisandro Macarrulla. Pero cuando uno ve declaraciones de una diputada del PRM calentando este tema, marinándolo, pero de tal forma que está pidiendo que el que debe estar preso por este tema debe ser Jan Alain Rodríguez, cuya bandera, la que él blande, que es la más lógica, que es la de, pero si la cárcel de las parras es el cuerpo del delito, ¿y los constructores dónde están? Porque yo no la construí, yo no construí esto, ¿dónde están los constructores? Están encartados, deberían estar encartados, pero ¿y la adenda que firmó la actual Procuradora General de la República a finales del año 2020? A la constructora Mac para condicionar una obra, que cuando tú la condicionas, cuando tú vas a hacer esos detallitos, que son carísimos los detallitos, pero son detallitos al fin, quiere decir que la obra está lista. Mal que bien, la obra está lista. Entonces, ¿a quién está perjudicando? ¿A quién al final le está perjudicando? Y lo está haciendo una dirigente del PRM, nada más y nada menos que diputada. Mario, Soraya Suárez. Ella es una delenguada, es medio gallo loca, pero es dirigente del PRM y es diputada. Cuéntame, desenrédame esa cabulla. Mira, oye como yo lo veo, y presta atención a todos los acontecimientos. En torno al tema de las parras, de la nueva victoria, se ha articulado todo un caso de corrupción que es el más sonado, el caso Medusa. Y se ha hablado siempre de que esa cárcel es el cuerpo del delito. Pero lo que ha trascendido hasta el día de hoy es que no ha sido así. Es que está bien construida, ¿qué tal? Y por eso te decía que el detalle de Ian Alain al final lo han variado. Pero ¿qué sucede? Vamos a verlo desde el punto de vista del Ministerio Público. ¿Qué le conviene al Ministerio Público que suceda con la cárcel de las parras? Que Real y efectivamente se convierta en la evidencia contundente y final del caso Medusa. Yo no voy a decir que el Ministerio está detrás de todo esto. Ahora bien, ¿quién es el más beneficiado de manera directa de esa situación? El partido de gobierno. ¿Por qué? Porque una conclusión favorable al Ministerio Público con el tema de la persecución a la corrupción posiciona al partido de gobierno. Entonces, lo que le conviene al partido de gobierno y más ahora en campaña es que la cárcel de las parras se convierta Real y efectivamente ante los ojos de la población en el cuerpo del delito. Y esto, entonces, es un ataque político que va en detrimento de una figura. Porque tenemos que analizar lo siguiente. Si al final se convierte Real y efectivamente en el cuerpo del delito, la cárcel de las parras, y se convierte en evidencia contundente, en cuanto a Jan Alain, eso nadie le sorprendería, y también castiga a Jan Alain para la mayoría de la población. Ahora, a quien no le conviene eso es a Lisandro Magarrulla. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que no había estado en juego, se había cuestionado, pero según las evidencias no estaba en juego, es que la construcción de la cárcel fue correcta. Y eso deja absuelto, por lo menos en el fondo, a más construcciones. Pero si el deterioro de la cárcel, el abandono de la cárcel y la no utilización de las cárcel, porque tenemos información de que los presos de la Victoria se están siendo trasladados a las cárceles al interior del país. Sí, claro. En perjudicio de la familia de esos rey. 400 a diferentes penales. Creo que hay unos, unos de ellos llegaron a Tazán, uno de San Francisco de Macorís. Un abuso, una gente de aquí pobre, detenido, pero eventualmente ni lo mandan. Sí, sí. Entonces, al final, ese deterioro de la cárcel, que pueda constituirse en una evidencia, en una auditoría, de que eso vino de origen, y no por el abandono, ¿verdad? Favorecería el caso, ¿pero a quién perjudica? Perjudicaría directamente a Macarrulla, porque él se constituiría, o su empresa se constituiría, en un mal de origen, en un mal de fondo, conjuntamente con el caso Medusa. Y esa argucia, apoyada ahora desde el partido de gobierno, a través de ataques políticos con esta diputada, lo que me da a mí es el indicio, de que se ha iniciado un plan en torno a eso. ¿Haciendo qué? Sacrificando a Lizardo. Y por eso usted ve, que ahora, no solamente sectores del partido de gobierno, están atacando con ese tema, sino que tú vas a ver como sectores, cercanos a Macarrulla, van a meter el tema. Y eso me explica el post, de Margarida diciendo, no, como un abuso. ¿Por qué? Porque lo que están impulsando ahora, bueno, no podemos defenderse, estratégicamente, contraproducente, sentarse, a defender técnicamente la cárcel. No, úsenla. Úsenla, la cárcel está ahí. Se evidencia que se necesita usar. Estaba abandonada, no había pasado nada. Los presos serían presos donde estaban. Ahora, no es tragedia. Úsenla. Porque aquí se está opotrizando. Bueno, esa tragedia, ¿a quién le conviene? Ah, no, que le conviene a Yan Alain. ¿Quién fue la hizo? Vino de la oposición. Un boicot. Oye lo que yo he escuchado, el rumor, que no quiero decirlo aquí, porque uno se está apretando a eso. Lo estoy comentando porque lo he escuchado por redes sociales. Pero, también ahora se está rumorando que pudo haber venido del propio partido de gobierno. Una especie de boicot. No. ¿Por qué? Porque el mismo partido de gobierno lo que necesita es que no se utilice las palabras. Porque mientras no se utilice, se justifica todo el caso de corrupción. Imagínate ahora, imagínate ahora, que producto de esta tragedia, finalmente se utilice la par. Entonces, ¿cómo quedaría el Ministerio Público? Pues eso se pudo haber utilizado hace dos años. Claro. La historia tiene ahí cerrada, deteriorándose, sin necesidad. Y producto de eso, miren, utilizarla ahora es un reconocimiento que ustedes dejaron que pasara esa tragedia. Oye lo delicado de eso. Entonces, la estrategia ahora que veo política es, no, muevan esos presos para las otras cárceles. Vamos a dejar, utilizar la cárcel La Victoria. Pero vamos a traer a colación otra vez, otra vez, el tema Jean Alain, que es el más odiado, eso es más fácil. ¿Qué dijo esta diputada? Una posición muy tonta, ¿verdad? Pero esa es su estrategia. No, lo que debe estar preso Jean Alain porque él se robotó. Porque entiende que la mayoría de la población está de acuerdo con eso. Y como está de acuerdo con eso, va a apoyar su posición. Y ella lo que no le hizo, no le hizo que es una posición estúpida. Es una posición estúpida saltar con eso a la altura de juego. Oye, Jean Alain tiene tres años preso. No, y una imbécil, una periodista imbécil le dice a Di que debe estar preso en la victoria. Sí, sí, también. Que coja fuego y qué sé yo qué. Sí. O sea, es una duración. Y es Cristiana Soraya. Y es Cristiana. Entonces, miren cómo va el asunto, el color que está tomando, que por eso yo digo, señores, vamos a abrir bien los ojos, alejémonos un poco de todo lo que nos ha presentado hasta ahora y miremos realmente lo que hay en el fondo. Si las parras, la nueva cárcel, la victoria, ahora mismo la utilizan y trasladan los reos ahí, se jode el ministerio público. Así como están viendo. Y el partido de gobierno se jode también porque estarían reivindicando Jean Alain. Pasaría de ser de villano a héroe. Diciendo, bueno, pero hicimos la solución. O sea, toda esa gente que se le murieron esos familiares ahí, presos y reos. Ahora, tienen en la mente que, coño, si hubiese en estado, en la nueva cárcel, quizás no se mueren. ¿Tú entiendes? Entonces, eso me explica ese ataque furtivo y estúpido de esa diputada. Y eso me explica a mí por qué sale Margarita también con la crítica. Que la hice yo, pero yo no la hice motivado de una posición política, sino de una posición social. Coño, esa gente que fallecieron ahí es culpa de la actual gestión del ministerio público. Doña Miriam, que está ahí. Ahora, todas esas declaraciones, lo que me lleva aquí, me trae a colación, es un enfrentamiento político. Y desde el partido de gobierno han decidido sacrificar a Macarrulla. No solamente con el desprestigio que tuvo, tuvo que abandonar al gobierno, está fuera del aspecto político, ¿verdad? Con todos los bemoles, aunque está en su gobierno, ahí no lo sometieron. Tiene todos los cuestionamientos arriba, nadie se lo despinta. Pero imagínate ahora que decidan convertir real y efectivamente a la cárcel de las parras en un cuerpo del delito. Vamos a destruirlo, vamos a hacer una auditoría y vamos a encontrar el vicio de construcción, ¿verdad? Para justificar todo lo que se ha hecho desde el Ministerio Público y no lo que ha trascendido. Entonces, va a meter en la cola, va a meter en el fango a Macarrulla. Porque entonces, si hay problemas de origen, si hay problemas desde la construcción y hay una sobrevaluación y ni siquiera así se pudo hacer una construcción competente, entonces, es verdad, no solamente es verdad lo de Yang Alain, sino que es verdad el contubernio que hubo entre la empresa que construyó y el procurador corrupto. Y yo diría, Mario, que hay muchos problemas y ya no voy a hablar ni siquiera de construcción, sino desde, yo diría que desde la construcción de ese expediente acusatorio de Medusa a Yang Alain Rodríguez, ¿se podía acusar a Yang Alain de otras cosas? Porque son terrestres, no son de que trece mil páginas que hay. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Que duraron como seis meses leyendo. Exacto. Si hay trece mil páginas de expedientes, si hay tantas cosas por las cuales tú puedes acusar a Yang Alain, oh, ¿y por qué traer el tema de las parras? Yo te voy a decir algo. ¿Por qué traer el tema de las parras sabiendo que estás dañando a uno de los principales activos que llevó al poder a Luis Abinader? Escucha lo que va a pasar ahora, me la voy a jugar. Anoten esto. Eso no tiene sentido, no tendría sentido, dígame. Lo que va a pasar ahora, escuchen cuál es el próximo paso, para contundentemente que se frague lo que estoy diciendo. El próximo paso va a ser someter a Lisandro Macarrulla. ¿Se va a hacer el próximo paso? La única forma de que ese expediente tenga su presencia. Sometiendo la empresa de él, sometiéndolo a él, sometiendo al hijo, yo supongo que él no va a dejar que sometan al hijo, lo va a asumir él, lo que viene es el sometimiento de más construcciones y de tajo a Lisandro Macarrulla porque el expediente inicialmente menciona que Lisandro fue que hizo un negocio. Entonces, el sacrificio va a venir en que van a tener que someterlo y embarrarlo también en el expediente para poder darle la eficiencia de que real, efectivamente, la parra es el cuerpo de él. A fuerte, eso que tú estás diciendo, porque someter a Lisandro Macarrulla a la justicia es someter en gran medida a los bichines. Bueno, tú vas a verle. Es someter a los bichines porque que no se duerma, que se mueva ahora para que no se le hagan la elección. Macarrulla y los bichines tienen muchos negocios en común y podría tener asidero lo que dices debido a que los bichines tienen unos frentes abiertos con el gobierno. Claro. Tienen unos frentes abiertos con el gobierno. No es solamente por las aspiraciones naturales de David Collado y de que, obviamente, él no es el favorito de Luis Abinader, sino que hay algo que tenemos que analizar en una próxima ocasión, pero yo siempre lo tengo ahí como preview y no lo dejo de mencionar es el macheteo que se le quiere dar a la ley de cine y machetear la ley de cine es afectar directamente intereses de la familia bichine. Es directamente atentar contra eso y lo está haciendo desde este gobierno. Si tú, o sea, si a un consorciado tú lo tratas de esa manera, primero con Macarrulla y ahora macheteándole la ley, diablo, tú no puedes arrinconar a alguien tan poderoso, tú no lo puedes arrinconar de esa manera, chiquera. Y esta situación de la cárcel de la victoria lo que está haciendo es obligando quizá a ese plan B que tenían entre el sometimiento no ejecutarlo porque lo estaban, ¿verdad? Supuestamente protegiendo. Pero ahora, si no hay otra salida, imagínate, ¿por qué se va a demortar todo? Si agarran y aperturan la cárcel de la victoria, van a estar reivindicando no solamente a Macarrulla, sino también a Jean Alain. ¿Tú crees que se va a permitir eso, gobierno? ¿Tú crees que se va a permitir eso, Miriam Germán? Jenny Berenice, no lo van a querer permitir. Y si para frenar eso tienen que someter a Macarrulla. Que duerma con ropa, que duerma con ropa porque faltan dos meses de campaña. Nada más que esto lo logren tapar comunicacionalmente a través del presupuesto, ¿me entiendes? Ese sería... Si se quede ahí, pasen las elecciones. Ese sería el primer golpe mediático de un gobierno que como tú sabes, cuando están en su segundo año, cuando ganan una reelección, generalmente están para recogida en recogida para FONI 1. Macarrulla va a tener que hacer un manejo de crisis él del Ministerio Público y ponerse y mover influencia y mover recursos, ¿verdad? Para que este tema de la cárcel de la victoria pase lo más desapercibido posible. Aquí le doy un consejo estratégico, de comunicación estratégica. Claro. Porque si no, él tiene un blanco en su espalda porque sería la salida más rápida que tenga ese Ministerio Público. Como que si lo somete, aunque no lo escute, aunque no lo encierre. Ya él no está en el Ministerio Público. Ya el Ministerio Público. él no es parte del gobierno. Él seguro, y yo lo entiendo, aunque tiene muchos sectores que lo que se entiende del gobierno debe estar disgustado porque, óyeme, tragarse esa vaina, esa píldora, esa píldora de ser el culpable no es fácil. Entonces, esa píldora no es fácil. Sabiendo uno que hay muchos funcionarios de este gobierno, y voy a decir, bueno, no lo voy a mencionar, ¿verdad? Porque uno no, todavía no tiene la prueba aquí. Pero hay uno, mira, que es 300 veces de lo que se le acusaba a Feli Bautista, a, dime otro de eso. A Peralta, a Peralta, al mismo Víctor Díaz Rúa, él es 300 veces eso, 300 veces ese bárbaro. Al empresario o al pinto, al pinto que tenemos que hablar aquí, algo tendido del caso de Ebrecht, que eso es de Moronoya, ¿tú sabías? Sí, sí, Ebrecht está extinguido, extinguido. Entonces tú hagas sentencia aquí, tienen que eliminar a todas. Ojo, Jenny Wilson, ojalá no les pase como a Sergio Moro en Brasil y ese lavajato que terminó siendo un sucio jato. Sí. Esta es la Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y sobre todo comentar para aumentar esta interacción en esta cada vez más creciente comunidad de la Quinta Pata. ¡Gracias!